En contados minutos aquí en el consejo comenzará el primer debate de la venta de las acciones de EPM en Isagen. Esta mañana el alcalde se reunió con los integrantes de la comisión primera para explicarles en qué se invertirían los dineros productos de esa venta. Según el alcalde, los dineros por la venta de Isagen ya tienen una distribución. Estamos hablando de 1.48 billones de pesos. Por ley, 46 mil millones de pesos aproximadamente rentan directamente al municipio. Aproximadamente 150 mil millones van a pagar un impuesto de ganancia ocasional que van directamente a la DIAN. Y ahí quedan 1.3 billones. Lo que hemos acordado con empresas públicas, entendiendo los momentos que vive la empresa, la necesidad de continuar con temas de inversión y no descapitalizar, es que 700 mil millones de pesos queden dentro de empresas públicas de Medellín. Y 600 mil millones vienen al municipio para proyectos estratégicos dentro del plan de desarrollo. Podemos estar hablando de un proyecto importante como el corredor de la 80. Y aunque la discusión apenas empieza, los concejales ya tienen propuestas para esos dineros. Rechazo totalmente en su momento la postura del señor gerente de EPM. Así no se puede salir a los medios. Tiene que ser un gerente más responsable a la hora de pronunciarse. Que había detrimento patrimonial, un presunto detrimento, si no votábamos a favor de ese 13%. Y lo otro, que salió a decir que ese 1.4 billones los invertía pagándole, abonándole a la deuda de 10 billones, o sea, plata de bolsillo. El primer debate será en comisión primera para después pasar a las plenarias del consejo esta misma semana.